¿Alguna vez habéis dicho así, convencidos, hágase tu voluntad? ¿Lo habéis dicho alguna vez? ¿No? Pues hoy lo digo yo. Menos mal que está aquí el señor a mi lado y bueno, pues él es el que nos motiva toda nuestra vida. No me voy a detener, pero fijaros que hace dos días un sacerdote que iba a decir esta charla, se pone enfermo, tengo que prepararla. Y hoy se me han olvidado las gafas de leer y la charla. Así que hágase tu voluntad, señor, porque si no… Bien, empiezo de esta forma porque yo creo que es algo que tenemos que disfrutar mucho sintiéndonos así, familia, juntos, como arciprestazgo, ¿no? Que es la unidad pastoral de coordinación más cercana a nosotros. Sabéis que el lema, el tema, el objetivo fundamental de este curso pastoral en nuestra diócesis es la caridad. Por eso vamos a procurar profundizar un poquito en la caridad. En este ratito que yo esté hablando, que lo único que quiere es, en primer lugar, compartir con vosotros alguna cosilla. Y en segundo lugar, provocaros el iniciar esta jornada desde el Señor, desde el amor, desde el amor del Señor. A ver, algunos de vosotros lo sabéis, los que no lo vais a aprender enseguida. Vamos a ambientar este momento con este estribillo. Es muy fácil. Si no tengo amor, no soy nada, nada soy, si no tengo amor. Fijaros en la letra sobre todo. Nada soy, nada soy, nada soy, si no tengo amor. ¿A qué os suena la letra? Es del Señor a través de San Pablo. Venga. Si no tengo amor, no soy nada, no soy nada, nada soy. Nada soy, nada soy, si no tengo amor. Nada soy, nada soy, nada soy, nada soy, si no tengo amor. Si no tengo amor, no soy, no soy nada. Venga, todos ya. Si no tengo amor, no soy nada, no soy nada. Nada soy, nada soy, si no tengo amor. Nada soy, nada soy, si no tengo amor. Valga esta frase cantada de San Pablo para meternos, ambientarnos un poco en lo que vamos a tratar de reflexionar y os invito a reflexionar en esta mañana. Pongo por delante y digo por delante esta frase de San Juan de la Cruz, impresionante. No tengo ya otro oficio que solo en amar es mi ejercicio, San Juan de la Cruz, no tengo ya otro oficio que solo en amar es mi ejercicio. Como os decía, el tema en el cual vamos a procurar reflexionar en esta mañana es la caridad. El objetivo general de nuestra diócesis para este curso pastoral es hacer de la caridad el corazón de toda auténtica evangelización. Cada uno de nosotros, todas nuestras comunidades, estamos llamadas a evangelizar, pues el centro, el corazón de esa evangelización es el objetivo de este curso pastoral, es la caridad. Y a la hora de hablar y comentar y profundizar en la caridad no he pensado otra cosa sino que irme a la palabra de Dios, a los textos sobre todo del apóstol Pablo y ver qué nos dice el Señor a través de esas cartas de San Pablo sobre la caridad. Lo que vamos a ver qué nos... Lo que vamos a ver, ahora, que es lo que pienso en la unión que es lo que nos haceі lo que tenemos a través de esa즈. Lo que vamos a leer, lo que vamos a reflexionar, las cosas que voy a decir ya se saben. Ya nos las sabemos de memoria. Necesitamos descubrirlo como algo nuevo. Todos sabéis que el día de hoy nunca ha existido. es nuevo es nuevo es el primer día del resto de nuestra vida este día que vamos a compartir juntos es nuevo pues lo mismo pasa con el amor es nuevo cada día es nuevo cada día tiene que ser distinto cada día tiene que tener un matiz nuevo, distinto algo que nos sorprenda que nos sorprenda por tanto, aunque ya todas estas cosas estos textos los hayamos leído, reflexionado los curas los hemos predicado los catequistas los habéis trabajado mucho en catequesis yo os invito simplemente os invito ante el Señor que también es nuevo a que abráis los ojos y el corazón para descubrir lo nuevo de la caridad la frescura de la caridad una palabra muy repetida y que corre el peligro pues eso de ser algo muy manido algo ya muy llevado no vamos a tratar de de descubrir lo nuevo de la caridad como os he dicho voy a utilizar el tiempo que que esté procuraré que sea poco en unos textos de San Pablo sobre la caridad y sin duda el texto que mejor define lo que es la caridad según San Pablo es ese que a todos los novios les gusta ¿sabéis cuál no? Primera Corintios 13 y que qué curioso qué curioso qué curioso Primera Corintios 13 no está incluido entre las lecturas de la liturgia matrimonial porque no habla de la caridad y del amor en sentido matrimonial sino que la caridad según San Pablo en ese texto es para todos nosotros es para todos pero sin duda que es el texto que mejor define lo que es el amor de caridad Primera Corintios 13 del 1 al 13 que luego tendréis en vuestras manos por si queréis leerlo despacio Para poder entender bien este texto de San Pablo hay que conocer cuál es la situación de la comunidad de Corinto cuando San Pablo escribe esta carta Corinto era una gran población tenía un gran puerto de mar y en las partes bajas en la gente humilde de esa ciudad empieza a germinar la predicación del Evangelio y eso va creando una comunidad y eso va enamorando y se va creando una comunidad muy viva pero era una población muy grande donde existían también otras culturas otras ideas otras formas de pensar y todo eso hace provoca ahora no es el momento de explicar que en la comunidad de Corinto haya una serie de problemas que el propio San Pablo denuncia en su carta por ejemplo la división dentro de la comunidad dentro de los que creían parece ser que cada uno iba a su bola que cada grupo iba a su bola que eso de reunirse eso de sentirse familia eso de sentirse comunidad como que les costaba un poco había una gran crisis de división en esa comunidad por otra parte parece ser según repito nos dice Pablo existían algunos casos dentro de la comunidad de cierta inmoralidad de distinto tipo parece que no habían entendido en algunos casos que la vida de Jesucristo no era solo para ir a los cultos sino era para vivir de otra forma para ser de otra forma incluso dice también y cuenta también San Pablo que en esa comunidad la comunidad cristiana de Corinto para dilucidar sus problemas se iban a tribunales y buscaban apaños allí en la ciudad para solucionar sus problemas bueno el caso es que había mucha riqueza en la comunidad era una comunidad fuerte pero con problemas y entonces San Pablo les presenta en este himno decir mirar hijos habéis recibido mucho del Señor pero como no hagáis la vida sin caridad nada ¿alguno de vosotros conoce a José Mota? ¿no? ¿no lo conocéis? ah como no decís nada ¿sabéis aquello que dice de si hay que ir se va pero ir para hacer muchas cosas como cristianos pero hacerlas por hacer hacerlas sin caridad sin caridad no vale para nada y esto es un tema que todos nos tenemos que revisar empezando por los sacerdotes que estamos aquí y personas todas vosotras que participáis en la pastoral de la parroquia descubrir esta idea que San Pablo hoy nos quiere mostrar a todos nada de lo que hacéis siembra a Dios si no lo hacéis desde el amor y desde la caridad esto ya me podría callar yo perfectamente y ponernos a a pensar un poquito ¿no? pero es verdad esta es la idea fundamental que quiere San Pablo resaltar con este texto con este capítulo 13 de su primera carta a los corintios toda esa riqueza que tenéis en vuestra comunidad todos esos dones que habéis recibido en vuestra comunidad como creyentes y también como miembros de una iglesia todo eso no vale nada si por encima de todo no está el amor de caridad que repito este amor de San Pablo no es el amor de enamoramiento que tanto les gusta a los novios sino es el amor de benevolencia que busca el bien del otro ese es el amor del que habla San Pablo en la primera carta a los corintios 13 amor de benevolencia que busca el bien del otro y que nos dice San Pablo en ese himno en ese texto del que estoy hablando pues la división de ese capítulo la sigo en función de lo que decía don Braulio que es un perfecto conocedor de la sagrada escritura en su carta pastoral para este curso y en esa carta don Braulio hace como tres partes de ese texto hay una primera parte según él donde se plantea que la caridad es indispensable al cristiano que todo lo demás tiene que subordinarse al amor son los tres primeros versículos que luego podréis leer despacio pero yo lo voy a leer porque es la primera vez que lo vais a escuchar aunque hable todas las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo caridad soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso aunque posea el don de profecía y conozca todos los misterios y la ciencia eterna entera aunque tenga una fe como para mover montañas si no tengo caridad nada soy fijaros aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas si no tengo caridad de nada me sirve esa sería como la primera parte nos dice él donde la caridad se muestra como indispensable al cristiano una segunda parte de este capítulo donde se define como la caridad es la fuente de una actividad virtuosa donde San Pablo nos presenta como el comportamiento como debe ser el comportamiento concreto de los que se dejan guiar por la caridad y en ese sentido en el versículo 4 dice San Pablo yo voy a ir despacito porque diciendo estas cosas y con él delante a ver quién es capaz de de decir otras cosas dice Pablo la caridad es paciente es amable la caridad no es envidiosa ni fanfarrona que hay muchos que se van dando besitos a sí mismos así que guapo soy que bonito ni fanfarrona la caridad no es orgullosa la caridad es decorosa la caridad no busca su interés no se irrita no se irrita no lleva en cuenta el mal esto esto es muy complicado la caridad no lleva en cuenta el mal ya ya te ya te buscaré ya te buscaré en otra no se alegra de la injusticia se alegra con la verdad y en el versículo 7 San Pablo lo deja clarísimo todo lo aguanta todo lo cree todo lo espera todo lo soporta fijaros si estos tres versículos de esta segunda parte del texto de la caridad de San Pablo son importantes que el propio don Braulio en su carta citando a un escriturista Brown dice y eso luego lo podéis hacer vosotros que si en estos tres versículos cambiáis la palabra caridad por Jesús os saldrá el perfecto retrato de Jesucristo Jesús es paciente Jesús es amable Jesús no es envidioso ni fanfarrón Jesús no es orgulloso es decoroso Jesús no busca su interés Jesús no se irrita no lleva en cuenta el mal Jesús no se alegra de la injusticia Jesús se alegra con la verdad Jesús todo lo aguanta Jesús todo lo cree Jesús todo lo espera Jesús todo lo soporta hacer luego tranquilamente en el silencio este ejercicio y os saldrá el retrato clarísimo de Jesús de Nazaret mucho más teniéndolo y estando en su presencia y una tercera parte estoy siguiendo esa estructura que hace don Braulio una tercera parte de este himno a la caridad nos viene a decir algo que realmente es impresionante la caridad dura eternamente y es la más grande hace poco leía yo un libro sobre la vida de no sé si lo conocíais vosotros un sacerdote de nuestra diócesis venerable don José Rivera los sacerdotes si lo lo conocemos y quizás por supuesto alguno de vosotros también habrá oído hablar y en en uno de los textos yo me quedé muy muy sorprendido no sorprendido sino porque por la forma de decirlo es de que estamos llamados que todo lo que hagamos sea sembrar semillas de eternidad sembrar semillas de eternidad para nosotros los sacerdotes él se refería para el ministerio sacerdotal pero pensad un poco también vosotras catequistas vosotros padres de familia abuelos que tenéis en muchas ocasiones que hacer servicio oficial quedándoos con los nietos semillas de eternidad semillas de eternidad pues la caridad según san pablo dura eternamente y es la más grande fijaros como termina ese capítulo la caridad nunca acabará nunca nunca las profecías serán eliminadas las lenguas cesarán desaparecerá la ciencia porque conocemos a medias profetizamos a medias cuando llegue lo perfecto lo parcial será eliminado cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño al hacerme adulto abandoné las niñerías ahora vemos como en un espejo entonces veremos cara a cara ahora conozco a medias entonces conoceré tan bien como soy conocido y termina ahora nos quedan la fe la esperanza la caridad estas tres pero las más grande la más grande de todas es la caridad sin duda que tenéis por delante un ratito con este himno suficiente como para abrir la mente y el corazón al amor de Dios que está aquí presente entre nosotros intentar descubrir eso que os decía al principio lo nuevo de la caridad no lo que ya está manido no lo que ya está mil veces dicho no lo que hasta hay una institución que es Cáritas que luego nos va a ayudar a desarrollar toda la mañana que se dedica a esto los curas profesionales de Cáritas vamos a intentar todos todos los que estamos aquí a descubrir lo nuevo de la caridad pero quería terminar sin que nos despiste mucho el que vayan a ir repartiendo estas hojas con una cuestión que yo cuando la leí me no empecéis a leer la hoja todavía esperaros un ratito yo cuando la leí me sorprendí en este himno a la caridad San Pablo utiliza diez veces el término caridad pero que curioso no lo sabía nunca utiliza artículo en parte porque el hebreo es así pero no utiliza ningún artículo ni ningún complemento y en el artículo donde yo leí esto decía es como si quisiese San Pablo personalizar la caridad personalizar la caridad como si San Pablo nos dijese de una forma ya ves tú explicar esto en 30 segundos como si San Pablo nos dijese así oye la caridad no es una cosa la caridad no es una acción la caridad no es una actividad pastoral la caridad es una persona ¿quién es el amor? ¿quién es la caridad? pues os invito al final de la hoja por detrás a intentar reflexionar yo lo voy a hacer cantando esa canción con la que quiero terminar ¿quién es el amor? si alguien se la sabe pues que la vaya cantando si alguien se la aprende también el amor es como el agua que a todos se amolda el amor es como el aire sin él la vida es corta el amor no se prepara tan solo brota y cuando es de Dios y cuando es de Dios siempre enamora el amor es como el agua que a todos se amolda el amor es como el aire sin él la vida es corta el amor no se prepara tan solo brota y cuando es de Dios y cuando es de Dios siempre perdona dime tú amigo mío dime tú quién es el amor dime tú qué es la vida dime tú quién es Dios dime tú amigo mío dime tú qué es el amor dime tú qué es la vida dime tú quién es Dios y Dios es como el agua que a todos se amolda y Dios es como el aire sin él la vida es corta y Dios no se prepara tan solo brota y en donde hay amor y en donde hay amor atentos él él se desporta dime tú amigo mío dime tú qué es el amor dime tú qué es la vida dime tú quién es Dios dime tú amigo mío dime tú qué es el amor dime tú qué es la vida dime tú quién es Dios Gracias por ver el video.